Mi eterno Padre, mi amigo fiel, como un río sin final, tu gracia es. Ya mi pecado borrado está, al acercarme a tu presencia, quedo asombrado una vez más. Tu amor, tu misterio es real. Tu gracia en mi ser, Señor. Traigo ante ti, me asombra aún, ver tu gracia en mí. Señor, ver tu gracia en mí. Me has completado, mi Salvador. De mi alma eres el autor y salvador. ¿Qué puedo darte? Dios, ¿qué diré? Nada que pueda ofrecerte. Mi adoración yo te daré. Tu amor, tu misterio es real. Tu gracia en mi ser, Señor. Traigo ante ti, me asombra aún, ver tu gracia en mí. Señor, ver tu gracia en mí. Es grande, profunda, es fuerte, es alta. Es grande, profunda, es fuerte, es alta y más de lo que alcanzaré tu amor. Es grande, profunda, es alta y más de lo que alcanzaré tu amor. Señor, ver tu gracia en mí. Señor, ver tu gracia en mí.